Nuestra comuna premió nuevamente a sus emprendedores en una nueva versión de la entrega de Fondo Municipal Capital Semilla Emprended San Joaquín 2016. La ceremonia, organizada por el Departamento Económico Laboral de la Municipalidad, se realizó en la Casa del Adulto Mayor Zona Norte, donde distintos emprendedores recibieron un cheque por 300 mil pesos, una ayuda para continuar desarrollando y creciendo con sus emprendimientos. Ojalá que el municipio sepa poder expandir esto, va a depender de los recursos. Gana no nos falta, gana no nos falta, porque son muchas las experiencias exitosas y nos hacen sentir que la vida en la comunidad puede ser mucho más armónica, podemos convivir mejor sobre la base de personas que salgan adelante de sus proyectos. Así que muchas gracias por la confianza en el municipio, muchas gracias por haber postulado y finalmente muchas gracias a todo el equipo del Departamento Económico Laboral de la Elección de Estudios Comunitarios por nuevamente el sacado de manera exitosa este programa de emprendimiento. Yo sé que ustedes van a aprovechar muy bien esto, así que muchas gracias. Áreas como pastelería, estética integral, mueblería, paneles solares, comercio y mascotería, etiquetas, confección, masajes y fotografía fueron parte de los 30 planes de negocio de emprendedores beneficiados con el Capital Semilla de San Joaquín impulsado por la actual gestión con el objetivo de fomentar los pequeños productores de la comuna. Una oportunidad, o sea, no pensé en realidad que me lo iba a ganar, pero que vengan, que confíen en la municipalidad porque resulta y uno obtiene mucho apoyo a través, uno no sabe que existen todas estas redes de apoyo, la municipalidad, todo eso, un proyecto donde uno puede salir adelante y surgir. Que se acerquen al municipio, que ahí te orientan, si no este capital es otro porque hay más proyectos, entonces te dan un apoyo y no solo a nivel económico, sino que también de educarte como emprendedor. Una gran oportunidad para emprender, para darse a conocer también y con el fin de que acá en la comuna se genere un barrio donde pueda llegar la gente de afuera a encontrar algo nuevo acá. Entonces, un atelier, una boutique con vestuarios que sean a medida, por talla, para hombres y mujeres. Entonces, la idea es generar una marca y también una identidad también de la comuna en cuanto a la moda, al diseño. Capetel Semilla es una oportunidad enorme. Siento sí que nos debían algo así. Para aquellos que no tenemos los recursos necesarios para hacer esto y tenemos muchas ideas, ganas y necesidades de buscar un trabajo que se acomode a nuestros tiempos y a nuestras cualidades. Mi emprendimiento es con respecto a la belleza, pero va enfocado hacia una parte muy especial de nuestra comuna, hacia los adultos mayores, hacia los niños diferenciales o todo aquel postrago que no puede llegar a una peluquería. Una ayuda económica importante para cada emprendedor de San Joaquín, quienes a través de este impulso pueden adquirir nuevos insumos y maquinarias, aportando también al desarrollo económico de nuestra comuna. ¡Gracias!